Sé que es un gran club que tiene mucha garra en los partidos, en toda una gran institución donde se trabaja muy bien al 100% y donde se deja todo dentro de la cancha. Sé que es mucha responsabilidad estar en una institución así como aquí, en un club como el de Santos, entonces yo lo tomo en lo personal como una motivación para mí, un gran reto en mi carrera, donde sé que es muy importante y que puedo lograr grandes cosas. Me han parecido muy bien, excelentes, las canchas súper bien, muy cómodo todo, el vestidor, las canchas a nivel institucional, pues la verdad que excelente, lo tomo como excelente. Mis primeros días de entrenamiento pues fueron un poco fuertes, con mucha intensidad, que eso en lo personal lo tomo para bien porque pues me sirve a mí en lo futbolístico mucho, en lo físico y en lo mental y así nos preparamos para cada partido para dejarlo todo dentro de la cancha. Yo igual ya lo había pensado desde que venía, sabía que aquí me iba a encontrar con jugadores que yo ya conocía desde selección, en otros equipos, que ya había estado con ellos, entonces eso creo que también me da confianza para llegar a esta institución y pues también conocer otras personas. No, nada más decirles que pues siempre contar con su apoyo, que uno dentro de la cancha siempre va a dejar todo por estos colores y pues nada, saludarlos a todos, mandarles saludos y que sepan que aquí va a estar uno comprometido dentro de la cancha y con el equipo. Ganarme pues un puesto primeramente en el once titular, calificar, estar en los primeros ocho y más que nada pues buscar el campeonato, que es lo que todos queremos. Es un excelente grupo, excelentes personas, dentro de la cancha con mucha calidad, en lo personal la verdad que estoy muy contento por las personas que estoy conociendo ahorita aquí como jugadores, cuerpo técnico, a nivel institucional, todo en la institución la verdad que estoy muy contento. Estoy muy contento por haber llegado aquí.